Hoy nos reunimos con las mujeres que hacen de auxiliares en los servicios de ayuda a domicilio, trabajan día a día con personas en situación de dependencia, cambiándolas de postura, yendo a hacer la compra, ayudando en todo lo que esas personas dependientes necesitan y son mujeres, por tanto, que tienen las espaldas, las manos, los cuerpos destrozados de sostener el mundo. Siempre se nos ha tenido ninguneadas, menospreciadas, invisibilizadas, y llevamos años para sacar coraje y salir a la prensa a decir que ya estamos hartas, de que nuestro cuerpo esté lleno de cicatrices, de dolores, de que tengamos que salir a la calle tomándonos ya unos ibuprofenos, calmantes, relajantes, musculares. Este es un comienzo y vamos a seguir hasta que el servicio de ayuda a domicilio, la dependencia y todas las personas que han luchado tantos años en este país por esa ley, por esos servicios y por esos derechos, todo el mundo lo pueda tener. Queremos saber cuál es su situación, defender sus derechos laborales y defender la dignidad de esas mujeres que están ejerciendo de forma muy precaria, mayoritariamente mujeres migrantes que están haciendo, insisto, de manera muy precaria este trabajo y que tienen las manos destrozadas, las espaldas destrozadas de cuidar a las personas dependientes de nuestro país que así lo necesitan. Por favor pedimos que la gente no tenga temor cuando tiene que reclamar y tiene que pedir. Lo estamos haciendo pacíficamente, lo estamos haciendo como mejor podemos y mejor sabemos, pero no vamos a preguntar. Gracias. 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 Gracias.